Un menor de edad en el municipio de Potosí fue víctima de violencia intrafamiliar mientras pasaba a clases virtuales. El agresor sería su padre. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del municipio potosino vienen investigando un supuesto caso de agresión física a un menor de cuatro años quien pasaba a clases virtuales. En el video se puede escuchar como el menor realiza un grito. Que el niño estaría contando y no podría contar bien y ahí es donde el papá lo golpea, se escucha el llanto del menor. Y los otros niños y de igual forma se manifiestan y le indican, no señor, no le haga, profesor, mire, le están pegando a un niño. En lo que va de la presente gestión ya son tres casos de esta índole que se presentaron en el municipio potosino. Esto preocupa a las autoridades porque este tipo de violencia viene principalmente del seno familiar.